La bienvenida y la bienvenida a nuestro a nuestro nuevo compañero Padriero Iner, bueno a Reiner le conocéis bien como futbolista central zurdo que llegó el año pasado a la liga española procedente de la liga suiza de Lugano bueno yo creo que por características es lo que andábamos buscando 24 años internacional zurdo buena salida balón hambre en hacerse un hueco en el fútbol español y a partir de ahí pues bueno ya está todo en sus manos en las manos del resto de compañeros y del míster para sacar rendimiento a su a su fichaje y de la ciudad esperemos que nos ayude muchísimo en el objetivo del fútbol grupo de la gente este año que nosotros que la permanencia ya entrenado hoy con el resto de compañeros como como habéis visto y bueno le dejo la palabra que es el protagonista y bueno la segunda cosa quería agradecer y decir gracias a ese Cartagena para la confianza que puedo estar aquí pues que puedo crecer aquí en mi carrera y estoy muy feliz de estar un parte de este equipo fenomenal que tenía esta mañana el primer entreno con el grupo y las primeras sensaciones fueron muy bien el entreno fue intenso y los compañeros también todos muy muy buenos me integraron muy bien al final de mi parte fue todo llegó todo muy rápido pero cuando yo escuché que Cartagena es la opción yo te yo lo tenía claro y no tenía que pensar dos veces y dije que sí que quiero irme claro temporada para mí fue muy difícil empecé la temporada bien con dos partidos con dos victorias pero después del segundo partido me lesioné estaba mucho tiempo lesionado y bueno que quería decir que el cadiz empezó a ganar todo menos todos los partidos y entrar a un equipo que gana todos los partidos creo que saben toda la gente que es muy difícil pero al final este podía entrenar con ellos este seguir el ritmo y eso fue lo importante también el partido contra el lugo fue un buen partido y creo que yo con mi estilo de juego creo que me puede ayudar a este equipo y aparte del fútbol creo que la ciudad también es muy linda y eso fueron los factores pero igual por la edad también tengo el hambre el líder en el campo puedo ayudar mucho el equipo en la mentalidad creo y bueno luego en cosas de fútbol en la salida de atrás y esas cosas las cosas a la gente que nos unuran por las que no me han echado ni las cosas que ellos sean y bueno entonces yo tengo que darme un radar a la gente que sí es muy difícil si se puede que la gente se más